Ello puta lo Juanva, locura calle, calle y locura, traidores y paranoias Que te esperas, que la humanidad se muera, quien quisiera vivir en esta esfera Que te esperas de un mundo de fielas, que solo buscan pollas y comerse todas las peras Esta enfermedad no le entra a cualquiera, mi otro yo luchando con esa quimera Esto es una fiesta y lo celebras, pero de repente coge el cerebro y te quiebra El banco nos cobra, nos tratan como cabra, pero nunca entenderán mis obras Me entra la paranoia y de repente te rayes, la gente se alivia con los borros y con las rayas Y llevase de mordicos hasta que el brazo huestalla Viajas a otra realidad, empiezas a ver la verdad, la maldad de la humanidad Pero habían seres malignos en una antigüedad Hay seres que se visten de ciudadanos, pero yo sé que no son humanos, hermano Seres investigando nuestros puntos débiles, son más hábiles, buscar a nuestro talón de Aquiles Mientras se exterminan a miles, pero de nada vale Entrenando fui a una esquina, apareció una presencia maligna, nunca fue digna Me cogió de la columna y me hizo su estigma, mala autoestima, la gente no se arrima Me alivio a base de las rimas, me siento en ese banco y de repente me vuelvo loco Y yo, me vuelvo loco Veo una guerra entre ángeles y demonios, muerte por el dominio Mientras el humano por insomnio, potenciado por el puto aluminio Símbolos en las paredes, son mapas que nos llevarán a sus seres Tu vida la pierdes, el asma es de color verde, ¿entiendes? Pues no, pues escucha y aprende ¿Qué te espera? Que la humanidad se muera ¿Quién quisiera vivir en esta esfera? Que está llena de mentiras Y de repente se va el oxígeno y nadie respira Dios conquistando a base de la ira Y de repente se me pira ¿Qué te espera? Que la humanidad muera ¿Quién quisiera vivir en esta esfera? Que está llena de mentiras Y de repente se va el oxígeno y nadie respira Dios conquistando a base de la ira Y se me pira Eh, eh, yo, Juanva ¿Qué te espera? Que la humanidad muera ¿Quién quisiera vivir en esta puta wefera? Que está llena de mentiras Y de repente se va el oxígeno y nadie respira A base de ira se me pira Dios conquistando nuestra puta ira Y se me pira Y se me pira